Ante la información que la Embajada de Estados Unidos revocó las visas de varios jueces, el Consejo de la Judicatura solicitará la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos para el intercambio de información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos por la Judicatura. Además solicitará a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas de Estados Unidos han sido revocadas. Indicó que dentro de sus competencias enmarcadas en la lucha contra la corrupción, hasta la fecha 240 servidores judiciales fueron destituidos, de los cuales 75 son jueces, 44 agentes fiscales y 13 defensores públicos y 108 servidores administrativos. Asimismo explicó que 177 sanciones de suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.